¿Has escuchado hablar del gran problema que tiene Colombia con los hipopótamos de Pablo Escobar? Básicamente en la década de los 80's, Pablo Escobar mandó a llevar a su hacienda 3 hipopótamos. 3 hipopótamos para tener en su zoológico personal. 40 años después estos se han reproducido y hoy son más de 160. Esto representa una amenaza para el ambiente y para la sociedad. De hecho, hace algunos años un campesino fue atacado por uno de ellos. Las autoridades no saben qué hacer. Se está hablando de que quieren llevarse a 70 de estos a otros países y santuarios en México, India, Filipinas y Ecuador ya se han ofrecido para recibirlos. No obstante, es una tarea muy difícil transportar animales tan grandes. También se habla de esterilizarlos, pero no es como que puedes dormir tan fácil a un animal que pesa más de una tonelada. Sin duda un problema muy inusual y muy grande, literalmente. Coméntame si sabías de esto y suscríbete si quieres que haga un reportaje más detallado al respecto.